Bueno, un problema menos. Esperemos que para esta tarde, noche, ya esté solucionada toda la recolección de la basura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de otro tema, en este caso de la legisladora porteña María José Luartino, del Frente para la Victoria, que presentó un recurso de amparo. ¿Con qué intención? Bueno, para que se impida que se lleve adelante la decisión de Mauricio Macri de cerrar la línea A de subte durante 60 días para el recambio de vehículos. Vamos a escuchar ahora el testimonio de la propia Luartino. Yo presenté un proyecto de protección patrimonial. Por la tarde de hoy va a haber una reunión de la articulación de la red de patrimonio para pedir que los vagones antiguos, ancestrales, centenarios de la línea A sean declarados patrimonio de la UNESCO. Nosotros vamos a estar acompañando también esa presentación, pero ahora había que pedir una medida urgente. Cada vagón vale aproximadamente 500 mil dólares y nos preocupa que siendo 94 vagones que tenemos identificados, fotografiados. Es base, estoy hablando de 55 vagones, ya desaparecieron 40, o es un error, o es ignorancia. Dicen que hay 55 que están en circulación, que el resto están guardados, digamos. No sabemos dónde están, pero queremos proteger a los 94 y queremos saber en dónde los van a poner. Entre tanto se discute nuestra ley para que haya un funcionamiento de algunas formaciones los fines de semana, que ya nos enteramos por los medios que el presidente de base estaría aceptando que pasen a transitar estas formaciones. Un objetivo más turístico, ¿no? Un objetivo turístico, histórico, cultural, educativo, los fines de semana, como se hace con el tranvía que circula por Caballito, como se hace en Budapest, como se hace con el tranvía de San Francisco o los tranvías de Milán. Nosotros entendemos que a medida que haya un plan de contingencia, que haya respeto a los derechos de los usuarios y respeto a los comerciantes y protección de los coches antiguos, porque es patrimonio de todos los porteños y de las porteñas.